Hola amigos, ¿cómo están? Este sin tanto rollo, su programa, mi programa, el programa de todos. Yo soy Vanessa Priego y es un súper, súper, súper gusto estar aquí de nuevo con ustedes. Hoy les traemos unas noticias para mis amantes de los manatís o de la naturaleza en general. Como ustedes saben, les voy a dar un poco de contexto para que no digan, ay, ¿de qué está hablando esta morra? ¿de qué está hablando? Como saben, hace unos meses salió la noticia en redes sociales y en noticieros que estaban muriendo manatíes en el estado de Tabasco. Como saben, es una especie endémica del estado y ha estado protegida por la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, la Profepa, desde 1921. Entonces, ¿qué está pasando con estos manatíes? Actualmente ya se han hecho estudios un poco más desarrollados y se ha encontrado que tienen plomo en su sangre, en su hábitat natural, que es el río. Actualmente se están haciendo estudios todavía más a profundidad para ver qué es lo que causa. Mucha gente ha señalado a Pemex como el principal factor, ya que tienen nada más en el estado de Centla, Centla, nada más Centla. De los 17 municipios, solo en uno tienen 100 pozos de petróleo, gas natural o aceites en general. Entonces, eso nos lleva a preguntar, ¿por qué hay tantos pozos? En una zona en la que saben que hay especies endémicas, que saben que hay especies en peligro de extinción. Nada más en la zona del río Batsal, que fue donde se encontraron los cuerpos de los manatís, fue reportado por los pescadores locales, hay 70 pozos, 70 pozos de ellos. Entonces es algo impactante, ¿no? Yo sé, les está impactando, a mí también me está impactando. Espérense porque se va a impactar todavía más esta nota, impactante. Los pescadores han reportado que hay hasta la fecha, hasta el día de hoy, 30 manatíes muertos. Que, pues sí, tal vez en circunstancias un poco extrañas, también las personas que viven cerca del río muestran laceraciones, ampollas en su piel por el agua. Hay que pensar que estas zonas son de pobreza extrema, entonces el río es un medio de vivir, porque usan el agua para sus actividades diarias y para su fuente de alimento, que es el pescado, que también se reporta que en las orillas existen hasta ahora cientos de pescados muertos. Entonces, regresando a los manatíes, esos seres tan bonitos, tan lindos, tan chulos, tan... Los manatíes ahora están en alerta máxima y el estado de Tabasco ha considerado darle un mantenimiento y una revisión a todos los pozos petroleros que se encuentran en la zona. Al día de hoy, gracias, gracias a todos los dioses de los manatís, se va a clausurar el pozo Usumacinta 12. Lo que es súper interesante es que ese pozo lleva 40 años en abandono. 40 años, nadie se ha preocupado por ver y ahora, ya obviamente, después de una revisión por especialistas, sale que tiene una fuga, lo cual nos da indicio de que muchísimos pozos más pueden tener fugas y nosotros ni enterados. Entonces, las noticias buenas, los manatíes ahora están en un plan de rescate y resguardo llevado a cabo por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco o la UJAD, que es la máxima casa de estudios en el estado de Tabasco y con las autoridades correspondientes. ¿En qué consiste este plan? Pues tiene cuatro etapas. Uno, la localización de los manatíes, sean en grupos o en muchísimos huérfanos, ya que se han muerto, pues su mamá manatí, su papá manatí ha muerto. Entonces, lo que buscan es especialmente y específicamente buscar a los manatíes que están en soledad, que están huérfanos, tener un background, que sí, sean huérfanos. Después viene su transporte de la parte, el municipio de Macuspana hasta el estado de Sendla, donde está el centro de especialidades para resguardar a los manatíes en un hábitat que se asemeje a su hábitat natural lo más posible. Después vamos con el resguardo. Los manatíes van a tener una rehabilitación desde tomas sanguíneas, tomas de orina, para saber en sí cuál es su estado, si tienen algún metal pesado en su sangre o si les ha afectado realmente la presencia de los pozos en su hábitat, para después poder ser reinsertados a la vida silvestre. Y en una noticia todavía más manatí friendly, una pequeña manatí hembra de 10 a 15 días de nacida fue rescatada actualmente por las autoridades y algo súper interesante es que los mismos pescadores que abundan en la zona fueron quienes la llevaron al centro de rehabilitación, ya que dicen que estaba merodeando sola porque quería llegar al mar mediante la desembocadura del río, pero por su mismo estado de desnutrición y deshidratación pues no podía llegar. Entonces esta pequeña manatí ahora está resguardada en este centro, va a ser reinsertada a la vida silvestre una vez que alcance el peso y la medida necesaria y yo creo que le deberían de poner Vanessa, pero esa es otra historia. Entonces espero que esta nota les haya gustado mucho, que sean amantes de los manatís y se informen un poquito más de esta situación que creo que debería de tener muchísima, muchísima más audiencia para neta hacer un cambio. Entonces yo soy Vanessa Priego, este es su programa, mi programa sin tanto rollo y los espero en el próximo episodio. Gracias.